Quiero cruzar la bahía Cuando ya los pescadores Cuando ya los pescadores cansados de sus labores Regresan a Punta Hombría Ay, mi vuelva, quiero cruzar la bahía Y en un barquillo velero soñar con ser marinero Blanco de espuma y de sal Ay, mi vuelva, navegar y navegar Por la bahía Por la bahía Yo quiero ser marinero Por la bahía Bajo el azul de los cielos En el mar de Andalucía Entre murmullos de olas Y de espaldas en la quilla Y de espaldas en la quilla Poner rumbo hacia la antilla Mi barca navega sola Ay, mi vuelva, entre murmullos de olas Y a la luz de los luceros Los zandangos, a los neros Al aire poder cantar Al aire, mi vuelva, navegar y navegar Por la bahía Por la bahía Yo quiero ser marinero Por la bahía Bajo el azul de los cielos En el mar de Andalucía Y cuando el sol ilumina Todo el azul del rompido Todo el azul del rompido Desde el portil mi sentido Soñarán las colombinas Ay, mi vuelva Y cuando el sol ilumina Y mis suspiros yo quiero Se duerman por los esteros Donde relucerás a Ay, mi vuelva Navegar y navegar Por la bahía Por la bahía Yo quiero ser marinero Por la bahía Bajo el azul de los cielos En el mar de Andalucía A mi virgen de la cinta Le pediré navegando Le pediré navegando Rezándole por Fandango Para que siempre me asica Ay, mi vuelva A vivir en de la cinta Quiero morir en el mar Quiero morir en el mar Y el brazo de una sirena Hasta el contero llegar Y el contero llegar Hay mi vuelva Navegar y navegar Por la bahía, por la bahía, quiero ser marinero Por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía Por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía Por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía Por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía Por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía Por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía Por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía Por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía